Voy a vivir la vida de otra manera. Cuando tenemos la oportunidad de investigar acerca de la vida de nuestros artistas, en este caso uno de los juglares del folclor vallenato y compositor de muchos temas, incluyendo el mochuelo y la hamaca grande, nos damos cuenta que esa vida en sus comienzos no fue para nada fácil. Yo desde pequeño me gustó la música, fui un muchachito imperativo, que a mí me dieron mucho azote, me arrodillaban en granos de maíz, porque era muy imperativo. Adolfo Rafael Pacheco Anillo ha sido sinónimo de inspiración, ya que a través de sus canciones escritas con un excelente lenguaje, pinta de una manera muy fiel las costumbres y muchos de los lugares por los cuales transitó. Pero comencemos conociendo sus antepasados, Apenas tres generaciones atrás, su bisabuela Cruz Estrada, de origen africano, había sufrido en carne propia en su juventud los temores de la esclavitud, y se había conocido con su abuelo, Silverio Pacheco, de piel blanca, surgiendo así el mestizaje que corría en la sangre y en las facciones de Adolfo. Como yo tuve varias relaciones hoy con mi esposa, pues me sentí que tenía que cambiar la vida, porque ella era distinta. Pacheco había nacido en el municipio de San Jacinto del departamento de Bolívar para el año de 1940. Su padre, un comerciante llamado Miguel Pacheco Blanco, quien tendría 17 hijos en cuatro mujeres distintas, y su señora madre, Mercedes Anillo Herrera. Su mamá, en un gesto de admiración inocente, ya que a diario escuchaba las noticias en la radio, decidió ponerle el nombre de Adolfo en honor de Adolf Hitler, pero no se imaginaba que su pequeño llegaría a convertirse en un gran referente del folclor vallenato. Compadre Ramón, le hago la visita para que me acepte la invitación Su abuelo laureano Antonio Pacheco, músico de aquella época, sembraría en Adolfo la semilla del gusto por la música, y esto se evidenciaría un poco más adelante, ya que cuando los conjuntos musicales llegaban a San Jacinto, el pequeño se iba a verlos tocar. Su padre tenía un bar al que llamaron el Gurrufero, y hasta allí iban los músicos, quienes al ver agotado su dinero, dejaban empeñados sus instrumentos para seguir bebiendo, situación que aprovechaba Adolfo, para pedir prestado de vez en cuando algún redoblante, para interpretarlo, convirtiéndose en un experto intérprete de este instrumento de percusión. Porque la música estorbaba la relación, entonces yo le dije cómo no, para no dañar la relación, hice así porque yo digo, imagínese usted ya viejo, vivir solo. Pero los inicios en la música para Adolfo no fueron para nada fáciles, comenzando porque su papá estaba plenamente convencido, que ese asunto de ser artista no era conveniente, ya que solo se dedicaban al ron y a la parranda, o lo peor, que siempre vivían pobres, porque la mayoría de las veces les pagaban solamente con comida o con trago, pero ninguno de estos argumentos valió para Pacheco, quien con el paso del tiempo, se convertiría en compositor, guitarrista, cuacharaquero y tocaba el redoblante. Ahí en ese colegio no pude hacer, no pude hacer canciones, pero a mí me engautó la música, es más, cuando yo fracasé en mi estudio por la ruina de mi papá en Bogotá, yo estaba estudiando ingeniería, me trasladé nuevamente a San Jacinto y abracé el folclore, que era lo que me gustaba. Después de terminar su primaria en el municipio de San Jacinto y el bachillerato en Cartagena, comenzó sus estudios de ingeniería en la Universidad Javeriana allá en Bogotá. Lastimosamente, a su padre le quedó demasiado difícil mantener la responsabilidad económica para sostener cuatro hogares y 17 hijos, así que le tocó a Adolfo regresarse para San Jacinto. Pero en su corto paso por la universidad se destacó, no solamente por su gran gusto por la literatura, sino por su capacidad de liderazgo en los asuntos deportivos, especialmente en el equipo de béisbol. La ideología política de Adolfo Pacheco también estaba hambrienta de ideas, absorbiendo conocimientos como una gran esponja y preocupándose más por los temas sociales. Cuando regresa a su pueblo y como no se sentía para nada cómodo en ningún partido político, comenzaron a hacerle el desplante y no pudo conseguir ningún trabajo por casi tres años, pudiéndose sostener escasamente con los toques a domicilio para los que lo contrataban hasta que le tocó montar su propia cantina. Con el paso del tiempo, Adolfo andaba con unos amigos de pueblo en pueblo tocando, pero esto le traía muchos insultos y humillaciones por parte de la gente y hasta de algunos familiares que al papá le decían, hay Miguel Pacheco, los Beatles triunfando en Londres, en París, en Japón y tu hijo tocando en Algarrobo, hay hombre. Lo hacían sentir bastante mal, pero él no iba a dejar de caer su música. Paralelamente a su música, Adolfo Pacheco fue formándose en una figura política pública, y es así como sería diputado a la Asamblea de Bolívar de 1972 al 76. Afortunadamente no le siguió el ejemplo a su padre de engendrar tantos hijos, y al no poder convivir con Judy, la madre de sus cuatro hijos, les compró una casa y se fue a tratar de encontrar la paz que necesitaba, y algo de soledad. Porque José Manuel García tocaba acá en el gurrufero en frente, él era el que amenizaba el gurrufero, todavía existía mi mamá cuando era. Tocaba con bombo, con platillo, con redoblante, tocaba con maraca. En este tiempo de búsqueda, floreció su capacidad de compositor, logrando pegar su tema la hamaca grande, y siendo diputado por primera vez. En su búsqueda, también encuentra a Ladis, una mujer con ganas de salir adelante, que ya era abogada, y motivado por el descrédito de algunos familiares de su mujer, que decían que él no estaba a la altura social, ya que solo era un bohemio, además que quería darle la satisfacción a su padre de verlo profesional. Entonces entra a estudiar Derecho a la Universidad de Cartagena. Y obtuvo su título, logró callar las bocas de todos aquellos que lo desprestigiaban. En ese momento de su vida, año de 1981, ya era abogado, y no contento con eso, también era músico, compositor, político, y personaje de la cultura. Pero se abría una herida que nunca llegaría a cerrarse, pues su padre muere sin haber conseguido verlo ejerciendo como abogado, así como a él le hubiera gustado. Pero la música siempre ha sido una parte fundamental en la vida de Adolfo Pacheco, es esta misma la que le ha dado muchísimas satisfacciones, ya que aprovechó todo ese bagaje lingüístico para pintar las costumbres de un pueblo, recrear con sus palabras la naturaleza, hablar de sus amores, de sus desamores, contar la historia, en fin, todo lo que rodeaba al maestro Pacheco, lo convertía en canción. Más de 200 canciones grabadas desde el año de 1963, entre las que se cuentan con una cantidad superior, a las 130 que son de su propia autoría, han hecho de Adolfo Pacheco, un gran referente del folclore vallenato, con un legado musical e ideológico digno de conservar y disfrutar. ¿Y para ti cuál es la canción más representativa del maestro Adolfo Pacheco? Déjanoslo saber en los comentarios.